qué tal amigos bienvenidos como siempre a todocircuito.com bueno acabo de volver de una presentación estática que ha organizado bmw para darnos a conocer un nuevo modelo de cada 2022 vale estamos ante el futuro de la movilidad urbana movilidad 100% eléctrica y bueno pues es el modelo que seguramente marque el camino por lo menos de la firma alemana en cuanto a los futuros scooters que veamos dentro de su gama dentro de su oferta lo ha utilizado la revolución silenciosa es el nuevo c04 y bueno pues ya se ha hecho o se ha formado de manera oficial este modelo que vimos por primera vez en 2017 a modo de prototipo un prototipo denominado por la marca concept link y bueno pues ya tenemos aquí a este futuro modelo que veremos en las calles a partir de ya 2022 un modelo que bueno la verdad es que nos ha llamado mucho la atención la verdad es que bueno ahora ha habido gente que le ha gustado más o menos a mí solamente pues me ha gustado tiene unas líneas como os digo muy futuristas muy muy cómic muy manga y bueno pues la verdad es que ofrece soluciones bastante interesantes no os voy a resumir un poquito todo lo que nos han contado y bueno sobre todo para que lo conozcáis un poquito más no a ver qué os parece si queréis lo comentamos un poquito más abajo en comentarios después de ver el vídeo y me decir vuestras impresiones bueno como es evidente pues bmw ha enfocado este scooter eléctrico a un uso más urbano no a diferencia del c evolution que es un poco más maxi scooter en este caso es un poco más cometido y se enfoca sobre todo a eso no a un uso urbano como curiosidad cumple tiene las mismas celdas de batería que por ejemplo utilizan los vehículos eléctricos de bmw los ix y lo más destacable o lo más llamativo sobre todo es el diseño no líneas muy futuristas completamente diferentes a lo que conocemos hoy en día en este segmento respecto al acabado que estáis viendo en pantalla bueno pues lo han denominado blanco luminoso y está completado con secciones en negro mate en las áreas frontales y laterales y montando un asiento también que destaca mucho no un asiento flotante y además plano además otro punto que llama mucho la atención son las llantas de tipo lenticular con un aspecto muy macizo al igual que la pata de cabra no que está muy integrado una vez se sube con el diseño general de la moto también por supuesto este c04 está disponible en acabado a pagar con como opción de fábrica que es un color gris magueyán metalizado que se complementa con un asiento igual no pero con un acabado también naranja también un deflector naranja y varios gráficos especiales bueno lo más importante quizás después del diseño es el propulsor es un motor eléctrico e imanes permanentes montados en el bastidor entre la batería y la rueda trasera ofrece una potencia nominal de 15 kilovatios al cambio son 20 caballos aproximadamente y un pico máximo de potencia de 31 kilovatios que serían 42 caballos eso traducido al asfalto supone pasar de 0 a 50 kilómetros por hora en tan solo 2,6 segundos además durante esta presentación pues bmv nos ha confirmado que también se venderá en una versión de potencia reducida es decir 11 kilovatios 15 caballos al uso no y un pico de potencia de 31 caballos válida por supuesto para los conductores con carnet de coche que tengan con validado el carnet de tipo a 1 en ambos casos su velocidad máxima va a ser de 120 kilómetros por hora va a estar regulada electrónicamente en cuanto a la capacidad de batería de este nuevo cd04 es de 8,9 kilovatios hora que le proporciona 130 kilómetros de autonomía para la versión full power y 100 kilómetros para la variante orientada al carnet a 1 la batería de iones de litio se recarga mediante el dispositivo de carga integrado ya sea en una toma de corriente doméstica normal o mediante un wallbox o una estación de carga pública cuando la batería está completamente cargada el tiempo de carga es de 4 horas y 20 minutos en un enchufe convencional con el cargador rápido bueno pues que está disponible por cierto de manera opcional y con una potencia de hasta 6,9 kilovatios para que os hagáis una idea no para que os marquéis un punto de partida 2,3 kilovatios es el nivel estándar pues el tiempo de carga se reduce a 1 hora y 40 minutos cuando la batería está completamente descargada por ejemplo si el nivel de batería es de sólo un 20% y se carga hasta el 80 el tiempo de carga se reduce a 45 minutos con el cargador rápido opcional a nivel de ayudas electrónicas pues este c04 pues cuenta con control automático de estabilidad además de poder montar de forma opcional el control de tracción dinámico de serie incluye los tres modos de conducción el modo eco el modo rain y el modo road y también como opción de fábrica vamos a poder disponer del modo de conducción dinámico con un corte un poquito más deportivo en cuanto al chasis no conociendo un poquito mejor la parte ciclo pues lo conforma una estructura angular de acero la rueda delantera está controlada por una alquilla telescópica con barras de 35 milímetros de diámetro para el control de la rueda trasera contamos con un basculante monobrazo y la suspensión trasera es un amortiguador con reclajes directos y oculto en gran parte bajo una cubierta de material plástico equipa neumáticos con medidas 120-70 en el eje delantero y 160-60 en el trasero montado por supuesto sobre llantas de 15 pulgadas bueno en cuanto al apartado frenos cuenta con dos pinzas firmadas por jota jua mordiéndose en dos discos en la parte trasera un único disco por supuesto cuenta con abs bmw motorrad de serie y de manera opcional podríamos montar el abs pro el cual por cierto también va a poder controlar la frenada en curva la instrumentación es otro de los puntos que más destaca de esta bmwc 04 formada por una enorme pantalla tft a color de 10,25 pulgadas ya hemos ya hemos visto en otros modelos nuevos para este 2021 vamos a poder ver la navegación y también tendremos conectividad de manera integrada y evidentemente pues estamos ante un scooter muy tecnológico muy avanzado muy futurista y cuenta por supuesto con alumbrado de tipo led faro delantero trasero intermitentes y además de manera opcional podríamos montar la luz adaptativa en curva headlight pro de bmw bueno por último ya para acabar cuando va a estar disponible este c04 y por cuánto bueno lo primero a partir del primer trimestre 2022 ya vamos a poder ver los concesionarios vamos a poder comprarlo y su precio arranca en 12.050 euros va a estar incluido o se va a poder incluir dentro del plan moves 3 del gobierno pero bueno si no me equivoco bmw también nos ha confirmado que dentro de un poquito menos de ese primer trimestre ya se van a poder hacer las primeras órdenes de precompra no y bueno pues hasta aquí la presentación de este futurista scooter eléctrico de bmw no sé qué os parece si queréis lo comentamos a mí desde luego me ha llamado bastante la atención y parece una apuesta muy arriesgada y sobre todo muy interesante y futurista de bmw para la movilidad urbana nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto